Polígonos industriales como Los Ángeles Perales, Carpetania, San Marcos o Arroyo Culebro, entre otros, han presentado propuestas para ser financiadas por este fondo municipal. Entre las mejoras se encuentran reparación de calzada y mejora de señalización interna en el polígono de Los Ángeles, arreglo de hundimientos de calzada en Arroyo Culebro o en el Salobral, o la reparación de la rotonda de los olivos. El alcalde Juan Soler recuerda que aunque estas zonas industriales tienen sus entidades de conservación, la crisis de los últimos años ha hecho que algunas empresas dejarán de pagar sus cuotas y por lo tanto las cantidades disponibles para mantener el polígono descendieran. Por eso considera fundamental el Fondo de Apoyo a la Industria, creado por su gobierno para dinamizar el sector. El objetivo es impulsar la dinamización de la economía y la mejora de los polígonos industriales, que estaban muchos de ellos muy abandonados, a pesar de que todos ellos tienen una entidad de conservación que tendría determinadas obligaciones, pero también es cierto que en esta época de crisis muchas de las empresas que pertenecen a los polígonos han tenido dificultades para pagar la cuota que permitía este tipo de acciones, con lo cual los ingresos de las entidades de conservación eran menores. Además del Fondo de la Industria del Gobierno Municipal, se ha puesto en marcha otro fondo de apoyo a la hostelería y el comercio para fomentar el desarrollo y evitar los cierres en este ámbito.